Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad le traemos información que viene desde la OTAN, donde la Alianza Atlántica convocó a una reunión de emergencia con la decisión de transferir tropas a la frontera de Ucrania y Crimea. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. La OTAN convocó a una reunión de emergencia con la decisión de transferir tropas a la frontera de Ucrania y Crimea. Después de que Rusia comenzara a transferir tropas masivamente a Crimea, debido al despliegue de sus unidades militares por parte de Ucrania a pocos kilómetros de la península, incluidas armas, misiles tácticos capaces de atacar cualquier punto de Crimea, la OTAN convocó a una reunión de emergencia durante la cual se tomó la decisión de llevar las tropas de la Alianza Atlántica a la frontera de Ucrania y Crimea para estabilizar la situación en la región. La OTAN ha celebrado una reunión urgente sobre el movimiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania, informó la agencia de noticias AFP. Probablemente, estemos hablando de varias unidades con armas ofensivas, incluidos los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, capaces de lanzar misiles tácticos a distancia de hasta 250 a 300 kilómetros, tanques, etc. La parte ucraniana anunció que hasta la fecha, la mayoría de las fuerzas de la OTAN en Europa han alcanzado el más alto grado de preparación para el combate debido al inicio del despliegue de las tropas rusas en Crimea y al probable traslado de las fuerzas de la OTAN al territorio de Ucrania. Según informes de los medios de comunicación ucranianos, la OTAN ha puesto a sus principales fuerzas ubicadas en el este y suroeste en alerta máxima. Según los datos presentados, los más activos son las tropas estadounidenses ubicadas en el territorio de Polonia y Rumanía. Los expertos llaman la atención sobre el hecho de que si la OTAN coloca a sus tropas en la frontera con Crimea, la situación en la región se volverá muy tensa. Rusia responderá desplegando una gran cantidad de armas tácticas en esa región. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.